... A día de hoy, en estos momentos y a esta hora, lo que estamos haciendo es, les hemos hecho una contra... Bueno, no tanto una contra por vuestra, sino que nos aclara una serie de puntos que entendíamos que tienen que aclararse para poder seguir intentando avanzar en algo, porque a día de hoy nosotros no tenemos la seguridad plena de que se pueda negociar absolutamente nada de la forma en que lo presenta Alix. Por lo tanto, estamos ahora, esta mañana, esperando que nos respondan a una serie de cuestiones que para nosotros son básicas, como que sea un acorde uber, como que hay una estabilidad de plantillas... Lo que hemos pedido de seguridad jurídica, que entendemos que todavía no se cumple. Y por lo tanto, estaremos a la expectativa de lo que nos contesten ahora en el receso. Básicamente, la misma propuesta, reduciendo la cantidad a descontar, al 50% de la que nos habían propuesto. Ahora sí que hay una diferencia fundamental en la que sí que se garantizan las plantillas de la forma en que la plantean. No nos gusta lo que nos están diciendo, pero claro, todo esto se tendrá que ver en algún redactado, si es posible avanzar. Pero hoy por hoy yo lo veo muy difícil que a día de hoy lleguemos a ningún tipo de acuerdo con lo que hay encima de la mesa. Gracias por ver el video.